impecable impecable este habíamos estado el lunes este el lunes tipo 7 y media 8 de la noche ya estaba impecable a última hora de ese día también este a la mañana siguiente también ella ya ya no tenía dolores el lunes a la noche pero como había impactado que en vez de irse a su casa y volver había que hacerse los estudios era lo consideramos que era lo más lógico el martes a mediodía es decir el momento que va para el estudio está impecable y débora eso también estaba programado ese estudio no el estudio estaba programado para el día miércoles en otra institución porque venía arrastrando este problema que dos por tres tenían un dolor estomacal entonces antes de que empezar la actividad deborah había sido electa legisladora iba a hacerse todos los chequeos viste cuando vos empezar la temporada quieres estar bien y un poco eso y como tenía este este tema le habían programado una una endoscopía pero en otro lugar cuando ocurre esto es indudable que dijeron lo hacemos acá este se anuló enseguida es un acuerdo que también para anular porque se iba a hacer ahí en el mismo sanatorio y ya tenían la el mensaje de que se anulaba y estaba parte de una batería de estudios era un estudio más bueno ese estudio más lamentablemente si vos pones en la balanza las estadísticas que es 0,03 la probabilidad de casuística de un fallecimiento la verdad que lamentable a veces este pareciera que la vida tiene puntos diseñados y te toca y te toca no vos estás en el lugar en el momento no en ese momento yo había programado todo mi todo el miércoles que era el día que se iba a hacer para estar con ella y ese martes como la internación de ocurrido el lunes a la noche que fuera internación para seguir haciendo el estudio yo había ido a trabajar y estaba yendo para la clínica había quedado que la iba a buscar habíamos hablado hoy estamos al mediodía y que la iba a buscar para para ir a cenar o sea o sea tenían previsto hasta ir a cenar obvio porque era una voz de internet para los estudios y no es que claro este a partir del dolor no y bueno cuando fui si cuando iba en camino ahí me me llaman para decirme que sería complicado y cuando llegué este dije el lugar donde era y ahí bueno nos comunicaron solo quien lo vive puede saber lo que son esos distantes entre que te avisan que se complicó hasta que hasta que te avisan y el shock no yo calculo cuando uno escucha la palabra se complicó en el teléfono uno tenía mi papá falleció cuando yo era muy chico 17 años y tenía exactamente eso no que el médico de la familia me llamó yo estaba en el colegio y me dijo a ser mi papá lo iba a romper un día anterior y le ha salido todo bien al otro día de la mañana yo fui al colegio y estaba era el primer día tranquilo porque había salido todo bien y a media mañana me llama el médico de la familia para decirme que se había complicado y quizás en ese tiempo no sos consciente pero habías escuchado que cuando te dicen se complica es como el primer anticipo de lo que puede pasar y bueno cuando me dijeron lo mismo lo asocié eso te pasó mucho de la palabra complicación y te fuiste a los 17 años sí sí y temblaba temblaba yo manejando temblaba no sé cómo hice para dejar el auto en la cochera en frente para ingresar y todo lo demás no y ahí con quién te encontraste perdona que te pregunte no bueno desconocer me encontré con martita soli y los chicos agustín y luna que se iban de viaje ese día y se ven ido a despedir ellos ya lo sabían en ese momento se enteraron todos juntos no no me lo comunican a mí y en realidad yo nunca se los pude comunicar porque no me animaba o sea fue un abrazo nada más nada más nunca pudiste verbalizarlo no en ese momento no y después bueno después todo lo que ya sabés